Muy buenas tardes, queridos teleaudientes o televidentes. Les saludamos desde Canal 2 en la Sucursal del Cielo con el programa Crítica y Pensamiento Ambiental, programa organizado por el Círculo de Pensamiento Ambiental con el propósito de generar opinión pública y masa crítica en relación con temas fundamentales, pero fundamentalmente con defensa del medio ambiente y sus recursos naturales y en la lucha contra la corrupción estatal que ayuda a incrementar la contaminación ambiental. Hoy estamos en la segunda emisión del programa, este lunes festivo y por supuesto tenemos a nuestros amigos en el set. En primer término queremos saludar a nuestro invitado que se incorpora hoy, el doctor Alberto Ramos Garbiras. Ramos Garbiras es abogado de la Universidad Santiago de Cali, tiene especialización en estudios constitucionales, maestría en ciencia política y un doctorado en ciencia latinoamericana y estados de dissección. Saludo especial para el doctor Alberto Ramos Garbiras. Muchas gracias, Armando, por la invitación a este programa de carácter ambiental con enfoque crítico, pensamiento crítico. Bueno, y también tenemos en esta oportunidad, acompañando a nuestros equiperos, acompañándonos en el programa Crítica y Pensamiento Ambiental, va un saludo especial para David Gómez Flores de Fundación Siloé, embajador de la Montaña Mágica en este programa. Muy buena tarde para todos los televidentes y encantados de estar en el segundo programa hoy lunes festivo. Un saludo especial para todos ustedes en este programa que va a poner de moda a los jueces, a los abogados, a los comentaristas, porque de aquí van a salir cantidad de programas que van a poner a la comunidad en sintonía sobre los temas que ocurren, tanto en las barriadas populares como en la administración municipal, departamental, nacional. Y es importante pues que las comunidades también asuman ese rol de la comunicación, de poder comentar y poder transmitir sus situaciones que viven cotidianamente. Bueno, y estamos también saludando al colega abogado penalista, el doctor Díctor Zúñiga del Centro de Pensamiento Crítico. Saludo fraterno para usted, colega. Muchas gracias Armando por esta invitación. Un saludo a Alberto Ramos y a Juan David. Muy complacido de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Bueno, muy bien. Y para editorializar este programa en este lunes festivo, pues tenemos que expresar, amigos y amigas, nuestra solidaridad con la minga de resistencia indígena. Y expresamos nuestra solidaridad como círculo de pensamiento ambiental, porque ciertamente el país nacional, el país político especialmente, que como llamara Jorge Luis del Gaitán, tiene una enorme deuda con los pueblos ancestrales, con estos pueblos originarios. Y en esas jornadas de resistencia en las que se han llegado a acuerdos que han sido materializados por instrumentos jurídicos, pues sencillamente el incumplimiento se hace presente. Y entonces juega un elemento común que es el mismo elemento común que juega en el tema de objeción a la ley regulatoria de la justicia especial para la paz. Y es que el gobierno desconoce que es cabeza del mismo Estado colombiano. No es otro Estado, es el mismo Estado que cambia de gobernantes a través del ejercicio del debate electoral. Por lo tanto, es el Estado colombiano el que ha asumido los compromisos con estos pueblos originarios, con esta minga de resistencia y en tal sentido el Estado tiene el deber de cumplir, de honrar la palabra del Estado. Ese Estado conformado por las tres ramas del poder público, esa ramificación estatal que encuentra en el pueblo la soberanía, el sustento del Estado. De igual manera como ha ocurrido con la justicia especial para la paz, en la cual no se trata de un instrumento de discusión, sino de la ratificación de un acuerdo entre dos partes. Y como lo explicó claramente el abogado español que asesoró a la Comisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un abogado que además fue pagado por el gobierno noruego, porque aquí tendenciosamente muchos periodistas han dado a entender como si él fuera el asesor de una organización subversiva, ha dicho que es un acuerdo bilateral y solamente puede ser modificado en forma bilateral. Entonces nuestro llamado a manera editorial es que el gobierno nacional cumpla con la misión constitucional de representar al Estado en las obligaciones contraídas. En el día de hoy, en este lunes festivo, queremos abordar en primer término una problemática que se ha ido acrecentando y es la problemática de las ciclorrutas. Por supuesto que celebramos con beneplácito que se haya materializado el Plan Maestro de Ciclorrutas después de una acción de cumplimiento que interpusimos cuando Jorge Iván Ospina era alcalde de la ciudad. El alcalde actual, Moris Armitaz, ha implementado la construcción de ciclorrutas en la ciudad, estrechando, dijéramos, hasta la medida de lo posible, los carriles de los vehículos y permitiendo una franja de las ciclorrutas. Ese panorama real de las ciclorrutas estuvimos visualizándolo en primer término con David Gómez. David, tus opiniones, tus percepciones sobre el diseño y la funcionalidad de las ciclorrutas. Bueno, hace unos 15, 20 días veníamos caminando en la noche por la quinta, el antiguo Camino Real Español y cuando leímos uno de los avisos que decía carril compartido, y la pregunta es, ¿carril compartido pero con quién? ¿Con los carros? ¿Con las motos? ¿Con los peadores? ¿Con quién? Y comenzamos a tomarle fotografía, a hacerle video a esa situación y veíamos pues que se entrelazaban las motos, los taxistas, los carros particulares se acomodaban en el carril y los que buscan la ruta, los biciclistas, perdón, los ciclistas tenían que salir hacia la calle Quinta y salían del carril. Entonces le pregunté yo al doctor Palau, bueno, ¿cómo así de compartido? Es que yo no entiendo esa palabra, pues ¿cuál es el significado de la palabra compartido? Hasta ahora no tenemos respuestas sobre el tema. Uno alaba que haya la posibilidad de que haya muchas ciclorrutas en la ciudad porque cada día la gente quiere andar más en bicicleta. Pero también cuando la misma alcaldía le entrega, no sabemos cómo, si en concesión, si es un convenio interadministrativo, a una empresa una cantidad de patinetas que ya comenzaron a tener problemas porque se meten al mismo carril de los ciclistas y una señora se metió en el carril como que se la dio y una moto pues la tumbó. Afortunadamente no pasó a mayores y solucionaron el problema entre los dos. Lo que quiero significar es que, bienvenido a las ciclorrutas, pero también hay que darle la calidad de ciclorruta, como lo dice el nombre, y no esos carteles compartidos porque confunde a la comunidad. Compartido con quién es la pregunta del millón. Bueno, la pregunta queremos transmitírsela desde otra perspectiva al doctor Alberto Ramos Garviras, particularmente porque el doctor Alberto Ramos fue procurador agrario y ambiental del Valle del Cauca y estuvo en defensa de muchas causas que entrañan derechos colectivos. Fue además director del DASMA, la Autoridad Ambiental de Cali y fue secretario de Gestión del Riesgo del Gobierno Departamental. ¿Cuál es su percepción frente al tema de las ciclorrutas en Cali, doctor Alberto Ramos? A ver, para seguir con lo que planteaba David, en efecto el carril compartido y más en Cali con el desorden que hay frente a las motocicletas y la cantidad de motocicletas circulando, es un riesgo para los ciclistas porque entonces van a ser, digamos, estrechados y van a correr peligro. En esas circunstancias la anchura del carril no es para compartirlo. Lo que pasa es que en la 44, en la carrera 44, sí es más ancho el carril bici, que llaman los españoles, el carril para las bicicletas. Pero en la quinta está muy estrecho, como está estrecho en otras calles. Solamente es para la bicicleta o para las bicicletas que puedan circular. Me parece entonces un error. Algún televidente dirá, pero es imposible hacer carril para las motos. Porque ya el carril del mío, los dos carriles de los vehículos particulares, el carril de la bicicleta y el de las motos, ¿dónde? No, es que las motos, según el código de tránsito, van por la derecha. El problema aquí del cipsagueo y de pasarse a la izquierda hace que se vuelva caótico el tráfico. Ahora, desde el año 2007, cuando estábamos en el DACMA y trabajamos el tema de la ley de peatonalización de los grandes centros urbanos y de la norma que contiene la obligatoriedad de los municipios para tener un plan de malla vial de ciclo, rutas, pues Armando lo acaba de manifestar, tuvo que presentar una acción de cumplimiento en el gobierno de Jorge Ivano Espina y apenas ahora, Armitage, con la asesoría de Duvalier Sánchez, han extendido los carriles bici, los carriles para bicicleta. Entonces, hago dos anotaciones y termino este segmento. A mí me parece, pues, una muy buena intención, pero hay unos carriles verdaderamente como en las cañas gordas y en otras partes para las bicicletas que yo llamaría desechables. Es decir, solo con unos separadores que son una especie de reductores que ni siquiera habría cómo respetarlo con otros vehículos. Se pasa, hay vehículos que meten las llantas, por lo menos una llanta a la mitad del cuerpo de la carrocería al carril de las bicicletas, dependiendo de las circunstancias. O sea, no hay una separación apropiada. Y digo desechables porque la intención es muy buena de garantizarle la vida a los ciclistas, ustedes que son también ciclistas. A mí, desde que me atropelló un carro, yo no volví a montar en bicicleta. Entonces, yo no soy ciclista, pero me encantan las bicicletas, me encantan las competencias del Tour de Francia y de todo lo que es la Vuelta a Colombia, etc. Soy un seguidor de ello. Pero en lo urbano, esto es un medio de transporte que descontamina, que cumple con las condiciones para adecuación al cambio climático. No emiten gases, no carbonizan el espacio aéreo, no producen ruido. Y Cali, con su planimetría, permitiría inclusive, alguna vez un romántico dijo, es que los carriles deberían tener unas especies de cercos y que las enredaderas les dé sombra por todo el trayecto a los ciclistas. Inclusive podría pensar en ese tipo de romanticismo. Pero lo que veo es que la malla vial está incompleta. Hay sectores donde el ciclista queda expuesto, que nunca se ve que lo van a extender. Nosotros cuando estuvimos en el NACMA, iniciamos la campaña de ciclorrutas o de bicirrutas o de carril bici en toda la Paso Ancho, desde Unicentro hasta la 66 y se logró. Y hay unos espacios donde todavía, sin quitarle mucho al Sardinel, se pueden construir carriles bici. O sea, Cali tiene más de un millón de ciclistas y hay que preservarles su vida y hay que acabar con la muerte de ciclistas. Y hay que contribuir a un tráfico descontaminante y amable con la ciudad como es el de las bicicletas. Bueno, doctor Alberto, usted me permite enlazar la siguiente pregunta que vamos a hacer al doctor Díctor Zúñiga. El tema de la accidentalidad. Es claro en el Código de Tránsito que la cicloruta es de uso exclusivo para la bicicleta. La cicloruta. Que la municipalidad esté haciendo una señalización en contravía con lo dispuesto en el Código de Tránsito, bueno, ese es otro problema que estamos resolviendo a través de un derecho de petición que le hemos formulado al alcalde para interponer una acción de cumplimiento. Pero la pregunta es esta. Cuando está claramente señalada, delimitada, esa cicloruta y tal y cual como lo está manifestando el doctor Alberto Ramos Garviras, la motocicleta o el automóvil, los conductores, ingresan e invaden estos carriles, ¿cuáles son las consecuencias desde el punto de vista penal de la tentativa de lesiones personales o de homicidio? Doctor Díctor Zuniga. Bueno, Armando, primero tengo que decirles que yo trabajé en el tránsito municipal casi por 10 años, hace ya 20 y tantos años. E inclusive dentro de la Secretaría de Tránsito logré que se conformara un grupo de investigación de accidentalidad. Creo que en ese entonces Alberto estaba de personero aquí en Cali y a él le llegó algunos de los resultados de unas investigaciones que adelantamos. Aquí quiero, antes de responder la pregunta, decir que infortunadamente aquí se imponen cierto tipo de, dijéramos, se quieren imponer cierto tipo de comportamientos a través de medidas de carácter policivo, a través de señalizaciones, efectivamente, a través de medidas como las que estamos viendo de las ciclorrutas, pero infortunadamente esto no viene acompañado de campañas educativas, publicidad suficiente, que vayan formando realmente una cultura en materia de tránsito para que la gente haga un uso adecuado de las vías como tiene que ser. Entonces, eso, dijéramos, lleva al traste cualquier intención por buena que sea, toda vez que la gente no logra comprender y asimilar qué es lo que tiene que hacer al momento de salir a la vía pública. Ahora, frente a la pregunta que estás diciendo, pues bueno, dijéramos que desde el punto de vista penal estamos, no podemos hablar de tentativas realmente. La verdad es que el que de pronto aborda un carril de estos o transita por un carril de estos que no está, que está acondicionado para el ciclista y llega a tener un accidente de tránsito, pues bueno, tenemos un accidente que podría ser un accidente por lesiones o simplemente daños o inclusive con homicidios que obviamente se califican en la calidad de lesiones o homicidios culposos. Es decir, se supone que la persona no tiene la intención de generar el daño, pero por imprudente, pues lo comete. Entonces, ahí tendrán una responsabilidad de carácter penal, pero lo más grave, inclusive podríamos decir, tiene que ver con las consecuencias de carácter patrimonial a lo económico, porque generarán algunas indemnizaciones, además de otras situaciones incómodas, como tiene que ver con la inmovilización de vehículos. Yo en lo particular creo que es bueno que se estén adoptando estas medidas de la implementación de ciclorrutas, que conecten con ciclovías, que se hagan con toda la señalización posible, que se amplíen de una manera de que el tránsito por ahí sea realmente eficaz para los ciclistas. Creo que los guardas de tránsito, porque los he visto, están intentando controlar precisamente esa invasión de estos espacios por parte de los motociclistas. Están imponiendo, hasta donde me di cuenta, comparendos educativos. Creo que van a proceder a los comparendos ya sancionatorios. Es algo que es bueno para la ciudad. Recordemos que, según unos estudios de la Universidad del Valle, del 2015 al 2018 hubo un aumento exagerado del uso de ciclas por parte de los ciudadanos. Era necesario entonces acondicionar las vías para el tránsito de estos ciclistas. Esperemos que se siga implementando de una manera adecuada, pero, insisto, acompañado con la educación pertinente, la educación suficiente, con la formación de una cultura realmente de tránsito que no lleva al traste estas medidas. Porque recordemos que, inclusive, aquí ya hubo vías exclusivas para motociclistas. Las hubo en la Troncal, no sé si ustedes lo recuerdan, hacia el oriente de Cali. Eso fue un completo fracaso. La señalización fue deficiente. El tránsito que hacían los motociclistas no era el más adecuado. No había, insisto, toda una educación para asumir ese tránsito como tenía que ser. Bueno, de esta manera, pues, para concluir este segmento tenemos que decir lo siguiente. El primer plan de ordenamiento territorial de diciembre de 2000, creo que el Acuerdo 069, estableció la política de plan maestro de ciclorrutas. La municipalidad estuvo en mora de desarrollar eso. Y es realmente lamentable porque durante ese tiempo han pasado dos médicos. Un epidemiólogo como Rodrigo Guerrero Velasco y un médico saludrista como Jorge Iván Ospina. La bicicleta es la vida. La bicicleta permite no solamente que la ciudad no imita tantas partículas suspendidas a través de esos dragones en los que nos transportamos, dragones que deben estar en vía de extinción. Ese plan de ordenamiento territorial, debemos decirlo, modificado por Moris Armitaz, menguó las bondades del plan maestro de ciclorrutas y paradójicamente finalmente le tocó a él implementar la construcción de más kilómetros de ciclorrutas para la ciudad. Vamos entonces, amigos míos, a finalizar este primer segmento para ocuparnos de una temática que también es ambiental sobre la que queremos fijar una posición crítica que es la temática de los residuos sólidos y para ello vamos a ver un video que nos va a contar cómo con iniciativa de los hermanos africanos se ha hecho un modelo a copiar o a seguir. Vamos entonces a ver este video.